Darío desde la localidad de Gonet, es peluquero, fanático de Boca como ustedes pueden ver y tomó en notoriedad cuando Boca, antes de que Boca juegue la final de la Copa Libertadores porque bueno, iba a Río de Janeiro en bicicleta, ahí vemos la bicicleta también bueno, y seguía andando por la ruta, ahora con qué fin Darío? llegar el domingo, conseguir entrada y bueno, ir con la romántica, que me falta que me la firme Román la romántica es la bicicleta, bueno, llegaste a Brasil, pudiste ir a ver la final no, no tuve la suerte de entrar, pero no importa bueno, pero estuviste ahí compartiendo con los muchachos, con los de Copacabana y lo hacés a menudo esto lo hago como locura, o sea, me pintó y bueno, ahora tenía que seguirla esta semana, gracias a los chicos de un taller de allá el taller del encuentro y la bicicleta de Euler, me la arreglaron en dos días y pude emprender el viaje y salí hoy en la mañana y bueno, contame un poquitito, por ahí son distancias muy largas, no se llega pedaleando pero también bueno, en el transcurso siempre hay alguien que te lleva algunos kilómetros el pelado, el pelado, el pelado, el pelado, Gustavo Cotar, que, ¿a dónde lo encontraste? a ver, contame un poquitito no, no, él me encontró a mí, él me dice que me vio porque yo en un momento después de andar 7 horas y media en bicicleta o sea, no, yo soy peluquero, no soy ciclista, me dolían mucho las piernas y me tiré a un costado y él me vio y me vino y solidariamente me llevó a su casa Gustavo, ¿qué haces? ¿cómo andás? Gustavo, ¿cómo estás? contame dónde lo encontraste de San Antonio para acá, ahí entre Laras Carampangue y el de los Pérez Companes y lo viste y enseguida te tiraste abajo, ¿sabía la historia de él? sí, 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 la sé, sí, obviamente, sí, como hincha de boca, tengo que saberlo la conocía, bueno, estuvieron en tu casa y ahora sí, estuvimos en mi casa, tomamos unos mates, comimos y bueno, y ahora va a seguir viaje con la idea de, bueno, de llegar mañana a la tardecita a Córdoba y el domingo poder si yo quiero conseguir una entrada, entrar a la cancha bueno, lo marcabas, ¿no? que lo venís haciendo desde hace bastante tiempo ¿qué recogés? esto, por ejemplo, lo que te pasó con Gustavo, el contacto con la gente me imagino que debe ser... el incha de boca es muy solidario por algo también llegué a Brasil, 2.800 kilómetros en 8 días no me daba ni haciendo 100 kilómetros por día eran 2.800, eran 28 días entonces no llegaba, y la gente me fue arrimando y bueno, con gente de Figueras, con Nicolás de Córdoba con otro muchacho que hacía piletas, me fueron arrimando al lugar para llegar a Brasil contame un poquitito, ¿cómo es hoy la peluquería cerrada totalmente o tenés gente que trabaja para vos? yo soy, el que hace el corte de pelo soy yo, el que hace los malos cortes soy yo o los buenos cortes soy yo y se cierra la peluquería, y no está mi papá, si estaba mi papá me hubiese dicho, no vas a ningún lado y yo soy el dueño de la peluquería, entonces, qué sé yo, cuánto más podés ganar y si no lo tenés en la alegría del corazón, es lo más esto no lo cambiás por nada no lo cambió, no lo cambió esta pasión no lo cambiás por nada después, bueno, el regreso y me imagino que ya pensar en la posibilidad de otro viaje, como siempre lo hacías menudo este es el segundo viaje importante en bicicleta creo que Boca como institución tiene, el único loco en bicicleta es el hincha de Boca porque no hay otro, no hubo y ojalá que salgan de River, de Independiente, de San Lorenzo, de Racing pero no los ves, o sea, un tipo que pinta, yo tengo dos bicicletas, que pinta la bicicleta que la hace y la lleva a Brasil, o sea, eso no es una casualidad, es una causalidad a ver, vamos a hablar un poquito de la romántica, contame más o menos es una bicicleta inglesa, reformulada, 28 por 1,5 le puse el triple panel vertical, las llantas, que son metálicas y bueno, las gomas, al principio tenían la goma color azul pero bueno, era muy pistera y se fueron gastando entonces le puse más de campo y después tiene todos los accesorios de freno contra pedal nada, acá tenés el logo cuando me fui a Rio de Janeiro ahí está el logo ahora le agregué una parrilla, me vine más preparado porque en el primer viaje no tenía ahora me prestaron una carpa, tengo una bolsa de dormir tengo esto para poner el teléfono y guardar cosas son todas cosas que solidariamente el hincha de Boca y la gente misma que me conoce me van prestando ¿firmás algo? ¿subís a redes sociales? sí, sí, soy medio, soy muy ducho para hacer entonces de a poco voy subiendo cosas ¿a dónde te puede seguir la gente? ah, tengo Instagram, pero no sé cómo será ni te acordás el nombre del Instagram no, yo tengo el Instagram y lo pongo pero no, no sé, no me hallo con toda la tecnología si me quieren seguir me buscan Darío Chayle y ahí tienen toda la, en el mismo Darío Chayle en el Facebook tienen toda la y en el Instagram tiene todo es Darío Chayle también, me buscan y me encuentran Darío, bueno, que sigas disfrutando todos estos momentos que llegues bien a Córdoba no voy a ser hipócrita y te voy a decir que les vaya bien el domingo pero que el pase es un, bueno, dos días muy lindos y que disfrutes todo esto de la pasión de la bicicleta de encontrarte con la gente que tan lindo es bueno, muchas gracias por la nota muchas gracias por tu o sea, obviamente por la nota que me hacés porque yo me trago mucho yo lo sé mucho de hacer declaraciones y todo eso soy una persona que es medio introvertida pero al mismo tiempo te agradezco y le agradezco y le mando saludos a toda la gente de Capitán Sarmiento que gracias al pelado me atendieron súper bien bueno, Gustavo ahora sos el pelado no te conocí jugando de 9 con el pelo más largo ahora te quedó pelado ya ahora me quedó pelado, para mí es un honor, un orgullo tenerlo como hincha de Boca y bueno, te digo más no reservé mi entrada porque vos sabés que yo Boca lo sigo a todos lados estuve en Río Janeiro, vamos a todos lados no la reservé porque como le decía Darío hay algo que me dijo no vaya Gustavo así que no voy estuve contra... pero también recién dijo en la casa me está dando ganas sí, sí, me estoy muriendo de ganas de ir ahora pero no, no, ya está desistí, no voy el domingo no voy Gustavo, gracias por avisarnos y bueno, y por permitirnos hacer la nota no, gracias a vos Julito ya sabemos que vos sos el número uno en deporte con nosotros gracias Julito